Con motivo de la celebración del Día de Andalucía el próximo lunes 28 de febrero, el PSOE de Chiclán ha reclamado al Gobierno de la Junta una gestión eficaz de los fondos europeos que apenas se han invertido en un tercio, pese a que Andalucía es la comunidad que mayor cantidad ha recibido de España. Por un lado, el Gobierno de Moreno Bonilla, de la Junta de Andalucía, está recibiendo fondos a través del Gobierno de España y a través de la Unión Europea. Por otro lado, Andalucía debiera de ser gestionada de una manera correcta para que todos estos fondos que le están llegando sean eficaces y se destinen fundamentalmente a los servicios públicos, para que repercuta, sin duda, en el beneficio para la ciudadanía. Unos fondos que entendemos que debieran de ser gestionados en coordinación con las corporaciones locales, porque somos las corporaciones locales los que estamos más cerca, la Administración que está más cerca al ciudadano y el que conoce sus necesidades. Estos fondos europeos que han llegado a través del Gobierno de España, el Gobierno de Moreno Bonilla, de la Junta de Andalucía, ha gastado un 33%. Estamos hablando de una tercera parte de lo que llega. Y como no ha sabido gestionarlo, pues lo que ha ocurrido es que ha tenido que pedir una prórroga para poderlos ejecutar. Desde la agrupación localsocialista, resaltan que lo difícil es gestionar cuando no hay financiación. Pero cuando sí hay, si no se gestiona es por falta de trabajo o de capacidad. En ese sentido, la representante de la Ejecutiva Socialista, Ana González, ha asegurado que la Junta de Andalucía no sabe si por falta de trabajo o de capacidad o ambas cosas. No está sabiendo estar a la altura de lo que siempre se espera de un Gobierno y en los tiempos en que vivimos aún más. Servicios públicos como son fundamentalmente la sanidad pública, que desgraciadamente y debido a esta pandemia hemos visto lo fundamental que está siendo una sanidad pública para atender una mano a todos y a todas, para educación, para dependencia, para servicios sociales. Pero estamos viendo un Gobierno de la Junta de Andalucía que no está cumpliendo. Es necesario que estos fondos sean convenientemente gestionados. Porque además de todo lo que digo de los recortes que se están produciendo con tal financiación que tiene, con más dinero que nunca, que tiene la Junta de Andalucía, además el Gobierno de Bonero Bonilla ha sido el que menos empleo ha creado en el conjunto de España. Andalucía, el año pasado, es la comunidad que menos empleo creó. Estamos viendo, por tanto, un escenario que no es el que nos intentan vender, porque realmente de lo que se trata es de volver, como dije anteriormente, a tiempos pasados. Desde el PSOE, González ha añadido que el Gobierno regional solo pretende volver a tiempos pasados.